Bueno, pues la actividad de hoy consiste en celebrar el Día de Flamenco, pero lo vamos a marcar dentro de un proyecto que tenemos cultural dentro del cole, que se llama Encuentro en la Creafera, en la que llevamos tiempo ya dedicando, desde mucho antes de la pandemia, dedicando y acercando a los niños pues lo que es todo el arte local que tenemos en Linares, no solo música, sino música, escultura, pintura, y bueno, pues hoy le ha tocado turno a la música y bueno, pues tenemos aquí dos anfitriones locales de los mejorcitos que hay, que es Juanjo El Calao a la guitarra y Nazaret Romero al cante. Ellos, pues bueno, nos van a hablar un poquito de lo que es el flamenco, lo que es el flamenco en la tierra, lo que es el flamenco en Andalucía y un poquito pues hablar un poco de sus vidas para acercarla a nuestro alumnado. La idea es acercar el mundo del flamenco al alumnado, aunque ya se estudia en el conservatorio, el flamenco no solamente está en la calle, sino también está en sitios públicos, en centros públicos y cuando Javier me contó el proyecto que tenían aquí, quise participar para que conocieran un poco más lo que es nuestra cultura, que son nuestras raíces y creo que es fundamental que hoy en día, aparte de otras músicas emergentes, siempre echamos la vista atrás y recordemos lo que nace en nuestra tierra, que hay muchos palos dentro del flamenco en Andalucía y como dentro de Linares también tenemos otros palos, como puede ser la taranta. Los niños desgraciadamente no lo conocen, saben lo que puede ser el flamenco, pero no conocen el flamenco como tal, conocen a lo mejor un género que se acerca al flamenco, pero no el flamenco, flamenco puro, por así decirlo, saben lo que es una guitarra, pero no saben lo que es una guitarra flamenca, saben que existe el flamenco, que existen peñas flamencas, pero no saben que es lo que se hace, no saben que es un palo, un estilo, una disciplina, como puede ser el cante, el baile o el toque, entonces ahí está lo que queremos trabajaros y lo que queremos enseñaros y mostraros. ¿Importante entonces, no, ese tipo de iniciativas? Muy importante porque, como bien he dicho antes, lo que se pretende es que tengamos conciencia de lo que es nuestra cultura dentro de un sitio con una enseñanza arreglada.